hola soy marcelo rolón de rotonautic y bueno estamos presentando el nuevo modelo de strobel max 2021 que ahora lo vamos a ver que es esto que tengo acá que ahora lo vamos a ver en detalle bueno un poquitito la idea era contar de qué se trata en realidad es prácticamente el mismo casco pero se le hemos introducido algunas mejoras entre ellas creo que la más importante bueno el año pasado ya le habíamos agregado una quilla al kayak que es esta que está acá que bueno mejoró notablemente la navegabilidad del kayak sobre todo cuando reman dos personas a veces que por ahí no están por ahí muy duchas con en coordinar la remada la quilla ayuda un montón y bueno acá se navega bastante más derecho y bueno obviamente que al no perder energía yéndose para los costados anda navega un poquitito más rápido ya tenemos el gallito al lado del vecino que está cantando y los pajaritos que siempre nos acompañan y bueno la digamos las mejoras principales bueno le hemos colocado unas tapas nuevas que son más grandes son de 8 pulgadas que son estas que vemos acá con esta manijita no sé si se gira la manijita y se abre tienen bisagra y tienen una bolsa que es un poquitito más grande que la que veníamos colocando y lo bueno es que la bolsa se saca y podemos tener acceso al interior del kayak esto para que no sirve se puede usar como un tambucho habitual digamos para llevar no sé el celular una cámara lo que uno quiera o en el caso de que se utilice para pesca está bueno porque se pueden en caso de que sean las cañitas esas desarmables se pueden tirar adentro del kayak y bueno a veces en la salida está bueno tener todo protegido por si llega a haber algún vuelco en la rompiente y eso así que está muy bueno tienen no sé si se ve acá tiene un orrin bastante gruesito las otras tapas a rosca están buenas también pero qué sé yo son más como más prácticas no aparte de la bisagrita ya evita que se pierda la tapa o que se pueda llegar a perder y bueno el orrin es un poquitito más grande son son mejores son más caras también estas tapas pero son mejores y aparte bueno el tamaño no se ganó un tamaño después bueno los remos ahí estandarizamos el tema los remos tenemos unos remos que son desarmables que son estos que están acá o sea de pala cucharita son asimétricos asimétricos significa que no son iguales las palas sino que tiene para la derecha y para la izquierda es muy bueno el remo tienen esta arandelita anti goteo que es para evitar la chorreada bueno si bien acá tiene un corte la pala esto es para que el goteo corte y caiga antes de llegar al caño y si pasa algo bueno lo retiene la arandelita son todos chichecitos pero son mejoras la empuñadura tienen digamos en la pala del lado derecho tiene una empuñadura que es más anatómica tiene tres posiciones este remo bueno se desarma al medio y para para trasladarlo es más práctico esa es la verdad y es muy liviano el remo la verdad está muy bueno después bueno nueva calco de seguridad estos son pequeños detalles pero después la vamos a publicar en la página todo lo que dice pero bueno básicamente que hay que matricular el kayak que hay que practicar el el reingreso bueno y una serie de cosas que son obvias pero bueno como no subir borracho al kayak ni ingerir drogas antes de navegar etcétera etcétera que parecen cosas obvias pero a veces no se respetan y está bueno que esté impreso en el kayak o sea de forma imborrable esto no es un pegotín esto es un transfer inmol que se llama de rotomoldeo que esto está es el mismo material del kayak que es no se puede sacar bueno después la clásica la banderita uruguay en los dos lados y bueno básicamente es el mismo kayak que es un kayak que la verdad es un casco que lo hemos ido modificando bastante y bueno hasta llegar a este modelo que la verdad que está está bueno y bueno no es porque lo diga yo de no me crean nada a mí pregúntenle a la gente que lo tiene pregúntenle en grupos de pesca es un kayak que se puede navegar dos personas pesadas lo más bien pueden navegar dos personas 100 kilos de 110 kilos más carga que la verdad que no es algo que se pueda decir de todos los kayak dobles dos más uno que hay en el mercado realmente lo pueden hacer bueno después los cinco años de garantía que tenemos siempre cualquier problema de repuesto de lo que sea siempre bueno estamos acá somos los fabricantes lo hacemos acá en uruguay industria nacional y una cosa que me olvidaba los posacañas tenemos estos que son los dos traseros que ya los tenía el modelo anterior y le hemos colocado dos más acá delante uno acá y otro acá cuatro posacañas que vienen de serie después si uno quiere le puede agregar los posacañas giratorios que el kayak ya viene preparado acá no sé si se ven es para colocar con tornillos autorroscantes tipo parker ahí uno para la plaza delantera y otro para la plaza trasera y después creo que creo que eso es todo amigos así que bueno un saludo desde acá desde canelones uruguay astillero rotonautic y bueno ojalá que tengamos un lindo verano y podamos disfrutar nuestros kayaks